hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hacer como un recuerdo no vamos a recordar un poco cómo fue esa despedida de antonio david flores y todo esto para lo digo para celebrar ese éxito en los juzgados que ha conseguido antonio david al lograr que la fábrica de la tele tenga que indemnizarle con 82 mil 300 euros por despido improcedente y es que el martes 16 de marzo antonio david flores apareció por última vez en sálvame el 16 de marzo del año 2021 seis días después prescindieron de él como colaborador de mediaset tras el estreno de la docu serie rocío contar la verdad para seguir viva que se estrenaría el 21 de marzo así que ese despido improcedente acaba de declararse nulo por un juzgado entonces aquel 16 de marzo de las 5 se cebo durante toda la tarde una noticia que cambiaría la historia del corazón mientras antonio david participaba como un día normal en el programa sálvame se trataba de la inesperada reaparición de rocío carrasco para romper su silencio no esto fue lo que se vendieron va a suceder algo va a suceder algo que todos nos vamos a llevar las manos a la cabeza etcétera etcétera decía jorge abierto dos de si comentaban de qué se tratará quién será etcétera a todas estas antonio david pues no sabía absolutamente nada y se trataba de esa reaparición de rocío carrasco para romper el supuesto silencio en la docudrama esto supuestamente este este docudrama pues se montó en absoluto silencio al parecer nadie sabía nadie absolutamente nadie nada más los directores ni siquiera la carlota y jorge javier lo sabían y menos aún pues antonio david flores total que salvo me llegó a jugar con el espectador y los colaboradores y antes de lanzar el tráiler de la entrevista de rocío carrasco pues se le pidió a miguel frigente y antonio david que abandonaran el plató era la última hora de la tarde y con ellos fuera del estudio el programa desveló a la audiencia y al resto de los colaboradores de qué se trataba acto seguido carlota corredera pidió el regreso a plató de los tertulianos para que se enteraran de lo que estaba pasando para que tú veas que esta gente calcula las cosas de un modo muy frío no y de que de hacer daño porque todo es siempre en plan hacer daño y yo quisiera saber si sea carlota corredera david valdeperas a estos dueños de la fábrica de la tele les gustaría que le hicieran tretas como estas jugarretas desagradables como ésta no claro ello no les pasa porque tienen el poder no ellos tienen el mando ellos tienen el control y entonces por eso se toman la libertad de jugar con las personas de esta manera entonces el programa salvo me volvió a lanzar el tráiler de la docu serie y el gesto de antonio david flores se torció por completo normal él se quedó a cuadros se quedó totalmente sorprendido no estaba desencajado antonio david entonces total que él aguantó el chaparrón como pudo y hubo un silencio enorme no por parte de él que evidentemente se produjo tras su impactante reacción y él pregunta le han pagado mucho por esto le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva o contar su verdad para seguir ganando dinero pregunta indignadísimo antonio david la dirección del programa y dijo no voy a hablar más porque tampoco quiero equivocarme añadió con un rostro muy serio antes de lanzar una advertencia se avecina tormenta sabía que este momento tenía que llegar lo tenía muy claro dijo antonio david entonces un día después antonio david flores reapareció en sálvame con jorge javier vázquez y ambos mantuvieron un tenso rifirrafe porque este la actitud de jorge javier era absolutamente burlona en plan de que te estamos pisando como una cucaracha esa era la actitud entiende y aparte tenía una risa absolutamente cínica a mí lo que me encantó de ese día de por parte de antonio david era como que mira no me voy a amilanar delante de ti entiendes porque ésta era la actitud que él tenía delante de jorge javier y también claro el al ver que jorge javier estaba con esa carita de burla entiendes como tratando de ridiculizar lo entonces este antonio david mantuvo el tipo y entonces él tomó una actitud como que estamos de igual a igual entiende entonces mantuvo el tipo y esto fue el jueves 18 de marzo un reportero de tele 5 espero a antonio david a las puertas de la casa y entonces antonio david le dice el reportero jorge os ha estafado y entonces sobre el documental lo que estaba a punto de estrenarse el documental de rocio carrasco es una farsa dijo antonio david llevo 25 años hablando de mi vida donde ella forma parte yo sé lo que he vivido si vais a hacer ver o ella que es su verdad es la verdad absoluta lo va a pasar fatal porque no sabe la que se la vecina insistió antonio david añadiendo que rocio carrasco no sabe dónde se ha metido claro esto vamos a ver él se ha puesto absolutamente tenso y él lo está diciendo a nivel legal o sea no sabe en dónde se ha metido que que yo no me voy a quedar callado no entonces el documento a estas alturas él todavía creía que tenía plato para hablar es decir él creía que iba a responder a todo lo que ella dijese en ese documental y la cosa no fue así él no se imaginaba cómo se había preparado y cómo se había gestado todo este mar de maldad en su contra no total que el documental de rocio carrasco se estrenó la noche del 21 de marzo tras los dos primeros capítulos había muchísima expectación verdad este con respecto a saber la decisión que tomaría sálvame sobre antonio david flores porque claro en las redes sociales empezaron a decir que hay que despedir cómo van a despedirlo cómo va a tener un trabajador una persona que es una figura pública que es un maltratador no pueden hacer entonces claro yo recuerdo que las redes sociales empezaron a decir esto pero también es importante recordar que en las redes sociales hay muchos infiltrados muchas personas que trabajan para la fábrica de la tele para la televisión etcétera y empiezan a tuitear cosas como para que la gente le sigue el rollo y se haga trending topic y se haga viral que esto es así no entonces el lunes 22 de marzo carlota corredera abrió el programa haciendo un anuncio y esto lo hizo alusión la jueza este está este montaje en las luces oscuras la cara de drama en la cara el rostro así destemplado de todos los de todos los contertulios no que estaban con cara de que o teníamos aquí un un loco y resulta que que ahora lo van a despedir y tal una persona de lo último no total que tras la emisión anoche de los primeros episodios de la serie documental rocío contar la verdad para seguir vive esto lo que dice la carlota sálvame anuncia hoy 22 de marzo del 2021 el cese de la vinculación laboral de antonio david flores con este programa de televisión así como con la productora la fábrica de la tele mediaset ha hecho extensiva esta medida también al resto de programas del grupo audiovisual dijo la presentadora tú imagínate que la fábrica de la tele es un pedacito de mediaset mediaset lo conforman en varias productoras la fábrica de la tele la productora de anna rosa unicorn y otras más no la que hace este superviviente son varias productoras que trabajan allí en mediaset y entonces claro ella va y dice y se hace extensivo esta medida al resto de programas del grupo audiovisual o sea tú imagínate no como te vamos a cerrar las puertas por todos lados para que no puedas hablar en ningún sitio y entonces y no puedas desmontar este las mentiras de rocío carrasco porque al final el el hecho de cerrar las puertas antonio david es para que él no se pueda defender y pueda aclarar las cositas pero menos mal y él tomó la decisión correcta de ir directamente a favor a buscar la ley a que la ley lo apoyara y estar en silencio total que el despido de antonio david flores es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor recoge la sentencia de los juzgados de lo social número 42 de madrid que condena a la fábrica de la tele productora de sálvame al abono de los salarios dejado de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado es decir 32 mil 361 euros así como la indemnización adicional por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho a lo uno al honor en la cuantía de 50 mil euros y esto es lo que sale y lo que ha decidido la jueza no entonces el despido fue muy criticado por los espectadores que no entendían cómo había mantenido antonio david flores como colaborador hasta hasta casi el último día mientras llevaban tiempo preparando un documental protagonizado con rocío carrasco esto es que esto fue maldad pura y dura todo fue fríamente calculado la idea era hacer daño hacer maldad y entonces el lema de la rocío carrasco para cuando iba a volver a a sálvame era que ella tenía la intención de reparar yo lo que quiero es reparar y entonces por eso perdonó a belén esteban perdonó a este equipo hernández y a maría patiño y a gemma lópez no porque ya lo que quería era reparar el daño por favor será comenzar el daño no a lo grande total que la crítica por cierto llegó incluso desde dentro de la cadena porque risto mejide no se cortó y dijo no sé si es un comunicado de mediaset pero si es así yo creo que toca hacer autocrítica dijo el presentador si el contenido del documental ya se sabía igual habría estado bien prescindir antes de la emisión es la opinión de un presentador de esta casa opinión libre dijo ante la audiencia hoy es el día que ya se ha emitido pero si ya se conocía el contenido del documental debería haber sido antes despedido o sea es que por eso te digo por eso que la jueza se afincó con la fábrica de la tele en decir todas esas cosas porque ellos no han dado puntadas sin hilo todo fue fríamente premeditado y calculado para hacer daño entiende y gracias a ese daño pues han generado millones y millones de dinero de de euros para para ellos para su peculio entiendes a base de hacer daño de sacrificar de linchar a una familia total que el documental de rocío este despertó todo tipo de opiniones y reacciones políticas de hecho la ministra de igualdad irena montero intervino aquel lunes en sálvame para apoyar el testimonio de rocío carrasco ana rosa quintana fue muy crítica dijo nos estamos cargando la presunción de inocencia porque claro si tú te pones a analizar ana rosa quintana trabaja allí en tele 5 y ella sabe cómo actúa la fábrica de la tele cuál es su modus operandi total que olga moreno la esposa de antonio david flores fue una de las famosas que concursaron en la última edición de supervivientes y lo curioso del asunto es que olga moreno cerró su participación antes de que se anunciase el documental de rocío carrasco entonces y esto lo hicieron todo esto fue o sea ellos no dieron puntadas sin hilo porque ellos contratan a olga moreno sin haber este dicho que iban a pasar el documental de de esta rocío carrasco simplemente para que bueno no vamos a tener aquí antonio david pero bueno va a ir la mujer a la isla y seguramente ella va a decir de todo en la isla y entonces eso nos va a servir para hacer programas y para seguir rajando y linchando y haciendo sangre de esta familia pero bueno menos mal y olga en ese sentido fue muy inteligente y ella habló desde el amor todo el tiempo que estuvo en la isla fue hablando sobre el amor que sentía por esos niños cosa que fue absolutamente criticado o sea hasta el amor que puede llegar a sentir una madrastra por los hijos de su marido fue absolutamente señalado y criticado casi que que bueno que eso no podía ser así que una una esposa y no llegará a querer a los hijos de sus maridos que es una barbaridad o sea de verdad que hicieron lo de lo último y por eso se ha creado este esta separación en las redes sociales porque la gente no es tonta y la gente se ha hartado de esta maldad tan brutal hacia esta familia esta maldad tan grande que le han hecho a esta familia es más el anuncio de su fichaje se hizo público el martes 16 de marzo unas horas antes de que sálvame anuncias anuncias el bombazo de que rocío iba a hablar y entonces a pesar de las dudas que hubo los días posteriores que si ibas y continuar o no iba porque holga no quiso oír lo que pasa que rocío flores la convenció que era una experiencia inolvidable que le iba a venir súper bien no y aparte desconectarse de toda aquella movida pero claro si ella no iba a ir tenía que pagar una multa que eran como de 30 mil euros que incluso rocío flores le dijo no te preocupes por la multa este yo la pago pero tienes que ir y bueno al final holga fue y ganó entonces holga moreno mantuvo su compromiso con el reality participó y acabó ganando el reality mientras en españa seguía emitiendo es el documental de rocío que también guardaba críticas hacia ella porque cabe recordar que a esta mujer la pusieron así que como es la mujer del maltratador ella es lo mismo y tú sabes la cantidad de insultos y de cosas horripil antes que se dijeron en las redes sociales de holga moreno de rocío flores de antonio david flores que eran cosas eran eran palabras cargadas de absoluto odio eran eran unos pensamientos de las personas tan endiabladas o sea de verdad que el daño que ha hecho en la fábrica de la tele y todos estos periodistas y carlota corredera y jorge javier ha sido enorme ha sido en grado superlativo por eso que todos nos hemos implicado en esta historia como que esta gente fuera familia de uno pues es decir como que antonio david fuera mi hermano la niña fuera mi sobrina holga mi cuñada porque es que nos hemos tomado esta historia así de lo injusta de lo injusta de la maldad tan grande que tiene esta gente que no tiene entraña y por eso te digo que cuando esté empiecen a llover las demandas la lluvia de demandas que venga un tornado de demandas pues todos yo no sé qué van a hacer si van a seguir con ese cinismo y con esa cara tan lavada de seguir mintiendo por narices entiendes no lo sé porque esta gente es capaz de todo hasta hasta la carlota le han dado un premio como comunicadora del año será como linchadora del año porque es que no tengo otra palabra como definir a esta mujer a mí que antes me caía de maravilla jorge javier vasque y ahorita de verdad que me parece que me da indigestión y así sucesivamente pues si me pongo aquí no paro este vídeo no llega a las 10 de la noche y todavía estoy hablando pero bueno así son las cosas bueno mi gente ve y espero que te haya gustado esta cronología de ese suceso de esas horas esos días en los que se anuncia este ese esa docu serie donde se anuncia que antonio david es despedido sin avisarle a él cuando él estaba agarrando el ave para irse a madrid y resulta que le avisan que no ese día no vengas ven ven otro día o sea como que vamos a llamar otro hoy tú y ya después te avisamos y resulta que esta gente lo iba a echar ese mismo día que han actuado de manera bueno tampoco profesional y maliciosa que bueno no tengo palabras bueno mi gente bella si te ha gustado el vídeo pues nada te invito a que le des laica que lo compartas en tus redes sociales y te invito también a que le des a la campanita y a suscribirte para que twitter te avise cuando he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella muchísimas gracias a los nuevos suscriptores muchísimas muchísimas gracias por todos esos comentarios tan preciosos hacia mi persona y hacia mi trabajo y nada hasta el próximo vídeo chao